¿Qué hago aquí? No es mi lugar Aunque otros son como yo ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo llegué? No es mi culpa ni mi intención Necesitar un poco de agua ¿Cuándo pasará esta eternidad? ¿Cuánto hay que pagar? Por mis ramas Quisiera ir a mi lugar ¿Dónde no cause mal? Aunque lejos quiero vivir No es mi culpa ni mi intención Necesitar ¿Cuándo pasará esta eternidad? ¿Cuándo pasará esta eternidad? ¿Cuándo pasará esta eternidad?